La encrucijada que me metió dentro de este espíritu de Cruz Roja fue cuando se hundió el Prestige casualmente, debido a que tenía un profesor que ya era voluntario de Cruz Roja y entonces él nos invitó a practicar el voluntariado de una manera un poco curiosa, era notificar a Sosdeya que el 112 sobre la entrada de Chapapote o Galipó a nuestra costa de Vizcaya. Entonces consistía en visitar las playas, informar y así el departamento de limpieza acudía y saneaba la playa. Y desde entonces, pues bueno, estuve unos añitos en el grupo de montaña.